Medidas de control para no vincularnos humano con humano. Así lo informó esta mañana el gobernador regional de San Martín, doctor Pedro Bogarín Vargas, en su mensaje a la población sanmartinense. Refirió que hoy partió a Lima el jefe del laboratorio referencial de San Martín, con algunas de las muestras que serán analizadas por él mismo en la capital. Eso para no gastar los kits que existen en la región. En San Martín hemos tenido 132 muestras, de las cuales 64 han sido negativas, están pendientes 68. Y el día de hoy el doctor Heriberto Arevalo está viajando probablemente en unos minutos a la ciudad de Lima, con la finalidad de no gastar nuestros reactivos porque hay un vuelo que queremos aprovechar y que las pruebas pendientes las procese él mismo en Lima. Y además ha sido anunciado que el día viernes llegan 330 mil pruebas al Ministerio de Salud y Heriberto se va temprano a hacer la cola y a exigir que de esas pruebas nos den la cantidad suficiente para que nosotros podamos seguir trabajando en nuestro laboratorio referencial. Refirió que realizan todos los esfuerzos y con propio presupuesto adquirirán reactivos y la implementación necesaria de los médicos y técnicos y de esa manera puedan ellos afrontar bien protegidos las atenciones a los sospechosos del mal. El gobernador dijo que ante la posibilidad de casos positivos y que podrían ir en aumento, trabajan delante del coronavirus. Por ello, decidieron que los hospitales de Tarapoto, Moyo Bamba y Tocache estén habilitados para atender a pacientes con este mal. Se viene implementando el hospital del distrito de la banda de Silcayo y los otros hospitales de Bellavista, Zapozoa, Rioja y Jerillo, muy aparte de los problemas legales. También deben estar disponibles para las atenciones. Pero si se comienza a presentar, como ya han escuchado ustedes a los expertos, decir de forma explosiva la enfermedad, no hay sistema de salud que pueda contener y que pueda atender a los pacientes que necesitan hospitalización. Nosotros ya hemos hecho una evaluación de lo que tenemos. En Tarapoto se va a habilitar el hospital de la banda de Silcayo para que se dedique a atender a los pacientes intermedios, aquellos que necesitan oxígeno, y ahí se va a equipar para que se atienda a los pacientes complicados. Los pacientes que se atendían en la banda de Silcayo de dengue grave pasan a ser atendidos en el hospital. Hemos analizado la estadística de las emergencias de toda la región y han bajado la cantidad de emergencias que asisten las 24 horas del día. No está funcionando consultor externo y el hospital de Tarapoto se va a hacer cargo de todas las emergencias de Tarapoto y de la región que también han bajado. En Moyobamba tenemos la alternativa de Jerillo y tenemos la alternativa del ex hospital de contingencia que ayer lo hemos visitado y dado el caso lo rehabilitaremos y el de Jerillo está listo para utilizarse en caso que haya necesidad. En Tocache no hay problema porque está el hospital antiguo que tiene 44 camas que será preparado para el caso que haya necesidad. Los hospitales de Zapozoa, de Bellavista y de Picota lo utilizaremos haciendo los trámites ante fiscalía o ante los entes correspondientes de tal forma que los problemas que tienen legales, administrativos continúen pero necesitamos utilizar esos hospitales si es que los casos rebasan el control social. Bogarín Vargas dijo que para no llegar a esta situación es importante que sigamos guardando aislamiento, las distancias y si tenemos que salir de compras hacerlo con la protección correspondiente respetando el toque de queda. Finalmente, la autoridad regional dijo que a recomendación de los especialistas se está disponiendo la compra de medicinas como hidrocicloroquina y acitromicina que han venido dando resultados positivos en el tratamiento del mal. Vamos a hacer una adquisición de los dos medicamentos que dicen los científicos están comenzando a dar algunos resultados importantes que es la hidroxicloroquina y la acitromicina. Vamos a tener nosotros disponibles por si tengamos pacientes graves para utilizar en estos pacientes. haciendo firmar a la persona la autorización para uso de estos medicamentos porque tiene algunas contraindicaciones y no está totalmente científicamente probado pero en la mayoría de países que tienen muchísimos casos lo están utilizando y en San Martín lo comenzaremos a utilizar de ser necesario. Entonces, felicitamos a nuestro personal de salud a nuestra policía, a nuestro ejército felicitamos a las rondas campesinas a seguridad ciudadana, a serenazgo que están cumpliendo su papel. ¿Quién tiene que cumplir el resto? Cada ciudadano.